Ya se va Aquella edad Qué lindo fue Que despertar Fue sentir La inmensa sensación De que vivir Era algo más que un sueño Sí Fue crecer Saber dudar Hacer buscar Pedir Brindar Reconer El último camino Que te lleva Hacia tu propia Identidad Ya se va Aquella edad Y hoy se resiente El corazón Siento algo Más que una ilusión Ya se va Ya se va Aquella edad Es algo nuevo Que va entrando Se va poniendo Lacerando Algún rincón De mi emoción Y aquí está Pues esa edad Que al elegir Te encontrarás Sin soñar Frente a tu propia imagen Ya en un viaje Del que jamás Regresará Y hoy se resiente Del corazón Siento algo Más que una ilusión Ya se va Aquella edad Es algo nuevo Que va entrando Se va Poniendo Lacerando Algún rincón De mi emoción Y aquí está Pues Esa edad Que al elegir Te encontrarás Sin soñar Frente a tu propia imagen Ya en un viaje Del que jamás Regresarás Jamás 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 Jamás